¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Chicos! En este video te voy a explicar todo lo que debes de hacer para poder optar por el iDrop de Memephi y es que ya van a tomar la snapshot, falta muy muy poco tiempo, falta menos de 24 horas y tienes que hacer esto súper súper rápido para poder ganar muchos más tokens se puede entrar de manera gratuita y también se puede invertir un poco pero en este video les voy a explicar todo lo que deben de hacer para poder ganarse esos tokens completamente gratis pero hay otra forma en la cual pueden ganar dinero completamente gratis gente y es que solamente tienen que dejar un comentario, darle like, suscribirte al canal y activar la campanita ya que estamos sorteando en todos los videos 15 UST, 15 dolarucos y decimos los ganadores en mi Telegram oficial que te lo voy a dejar abajo en la descripción pero lo decimos hasta que llegue este video a 300 likes así que revienten el botón de like, revienten el botón de los comentarios, revienten el botón de suscribirse recuerden estar suscritos ya que si se llevan el sorteo y no están suscritos pues se lo vamos a dar a otra persona y F otra persona se llevó su dinerito así que ya se la saben y ahora sí sin más que decir, vamos con el video estamos en el bot oficial de MMG y ahora le vamos a dar aquí Play pero ojo, a este proyecto yo le he metido bastantes estrellas y bastante Tom vamos a ver si es que después cuando den el Hydro me recompensa cerramos por acá y lo que primero tenemos que hacer esto es lo principal, esto es lo primero que tenemos que hacer vamos a la zona de Hydro, esta zona de acá y aquí nos va a decir si es que estamos completando todas las cosas que se necesitan por ejemplo, obtener o ganar más de 50 millones de monedas, excelente tener el meme fee premium, excelente completar al menos una vez el daily ton check perfecto que te cobra 0.2 ton, me parece que son 80 centavos, un dólar más o menos aquí también hacer una transacción con las estrellas de Telegram, perfecto y participar también en un daily key away yo ya lo he hecho varias veces, además de completar 10 tareas de las campañas estas campañas de acá tener poco tiempo y es que también acá nos presentan esto mira esto de acá comprueba tus criterios del Hydro en la página de precomprobación en OKEX y hemos colaborado con OKEX Wallet para ofrecer la primera experiencia de Hydro de su tipo no se trata de una colaboración más estamos revelando novedades importantes sobre OKEX Connect el verificador previo al Hydro de OKEX ya está disponible y te lo presenta por acá ya lo vamos a ver pero mira esto, esto es lo más importante debido a la migración de SWE y las integraciones tuvimos que revisar el cronograma varias veces ahora podemos brindarle el cronograma definitivo antes de la publicación ojo, estas son las fechas importantes la instantánea final no se ha tomado y se completará el 6 de noviembre a las 12 UTC es decir, tenemos poco tiempo para hacer todas las tareas aún si bien hoy puedes verificar previamente tu estado actual en el juego a través de la OKEX Wallet el 8 de noviembre podrá verificar la asignación final cuántos tokens te van a tocar, cuánta allocation te van a dar combinando tanto la elegibilidad de Telegram en el juego como la elegibilidad EVM anterior e iniciar tus reclamos fuera de la cadena los reclamos dentro de la cadena se habilitarán en el TGE el 12 de noviembre es decir, tenemos poco tiempo mañana 6 de noviembre se dará la Snapshot y el 8 de noviembre nos van a decir, mira te tocaron estos tokens, mira te tocaron 1000 tokens, te tocaron tantos tokens así que atento pero el 12 de noviembre ya vamos a poder reclamar y yo creo que vamos a necesitar un poquito de SWE yo creo que sí porque será en esa red entonces para hacer transacciones para enviar de acá para allá, etc. ahora, me da bastante curiosidad cómo es que plantean hacer eso porque en los iDrop de Tom generalmente no se paga nada para pagar comisiones no se paga nada pero en este creería que sí y tenemos que ver si es que también es rentable porque han estado spameando mucho, mucho en su web de Telegram, regresamos por acá han estado spameando mucho estas compras mira que gastate 1300 estrellas por acá que compra esto, que compra esto que mira esta oferta, que para esto yo para estar en el nivel que estoy me he gastado los 80, todo me parece porque estoy en nivel máximo estoy nivel 39, me parece que es el máximo o creo que hay uno más, me parece pero ya está, eso es lo que compré y voy a ver si es que me va bien ahora, lo que se tiene que hacer es esto de acá, las tareas estas tareas de acá, entre más hagas pues más chance vas a tener yo voy a tratar de terminarlas todas pero son un montón, son demasiadas me va a tardar un buen rato estas de acá si las voy a terminar y también me voy a gastar todos estos spins ya que estos spins a mí me ayudaron bastante a subir de nivel yo la verdad es que no sé si hay un nivel max pero yo creería que no yo creería que no creo que estoy en el nivel máximo pero también vamos a esto que tenemos que ver estos puntos súper súper importantes tenemos que irnos a su página web y es que aquí nos presentan cosas súper súper interesantes por ejemplo, somos 52 millones de jugadores somos una barbaridad pero también nos vamos a su documento técnico y tenemos que bajar hasta esta zona donde nos dice Memefi y aquí donde están las tokenomics aquí nos presenta esto será un 90% de los tokens repartidos para la comunidad mientras que un 1% será para los early adopters ellos actualmente tienen convenios con Binance pero no al grado no al grado de listarse el token o al menos no lo han dicho aún no se ha visto nada al menos yo no he visto nada solamente estos estos partnerships que están haciendo ellos de que bueno créate una cuenta por aquí y vamos a regalar esta cantidad de relojes perfecto, excelente pero actualmente no han hecho algo más y el token está en premercado está en premercado a 0.008 hasta el 8 de noviembre y vamos a ver cuánto dinero nos va a tocar y también está por la red de Sui esta red de acá nos vamos aquí a redes y tiene un total de valor bloqueado tiene esta número 10 y casi tiene un billón de dólares está pisándole los talones a Avalanche, a Polygon casi y a Arbitrum pues Arbitrum lo deja tirado prácticamente pero Sui ha avanzado mucho Sui ha avanzado una locura y la verdad es que este proyecto no me parece nada, nada mal pero hay unas cositas que tenemos que ir viendo porque a mi parecer probablemente va a ser como va a ser como Katizen va a ser como Katizen pero tenemos que ver si es que nos sale rentable pero eso no lo sabemos actualmente porque yo le metí más de 100 dólares y después voy a ver si es que me fue bien o si no le voy a decir miren chicos me fue mal F, F Sota porque estuve comprando muchos Spings estuve comprando muchas cosas pero chicos también les quiero hablar de GBTC este proyecto es bastante top y es un exchange donde puedes comprar Bitcoin y criptomonedas aquí es súper fácil, rápido y seguro lo que me agrada de este exchange es que tiene tiendas físicas por toda España servicio online servicio B2B y servicio OTC me parece muy muy top tiene aproximadamente 22 tiendas y 26 cajeros más de 40 mil clientes satisfechos y anteriormente estuvieron dando un iDrog y ese iDrog estuvo muy muy interesante ya que algunas personas van a poder ganar GBTC equivalente a 500 dólares 10 dólares 15 dólares o hasta 1000 dólares unas cuantas personas eso me parece súper súper bien pero mira este token el GBTC token ya se va a poder comprar y están en una fase ICO yo la verdad es que si le voy a meter unos cuantos dolaritos unos 20 50 dolaritos y son cosas muy muy interesantes te puedes crear una cuenta por acá te voy a dejar el link abajo en la descripción pero recordá esta no es recomendación de compra ni de venta ya que yo no soy ningún asesor financiero solamente te comento lo que yo hago pero ojo la podemos comprar de dos maneras por ejemplo acá en la página web aquí en la web se puede comprar y nos aparecerá esto fase actual ICO número 1 comprar token GBTC dura 4 días faltan 4 días para que termine y es que esta preventa podremos participar hasta el 10 de noviembre y hay esas dos formas que les digo acá en la web o desde Pinsale acá la vamos a tener que comprar con Solana en este caso vamos a conectar la wallet la wallet de Phantom por la red de Solana y aquí las personas que quieran poner bueno 0.01 0.1 y la preventa termina en 4 días tienes que tomar eso en cuenta ahora yo por acá sí voy a pensar si es que compro porque la verdad es que este proyecto me agrada bastante tiene buena proyección estamos en fases muy muy iniciales dieron un iDrop bastante bonito así que yo creo que sí voy a comprar unos cuantos tokens por acá yo creo que sí pero acá en esta zona lo vas a poder comprar desde acá por ejemplo yo me estoy planteando comprar 50 dólares en este token y me van a dar aproximadamente 200 tokens GBTC o digamos yo quiero comprar 100 UST bueno me van a dar aproximadamente 400 tokens GBTC y es que es algo bastante interesante ya que la ICO 1 tendrá lugar desde el día 4 hasta el 10 de noviembre el TGE de esta primera ICO sería del 12.5% y el precio de compra sería de 0.23 euros aproximadamente 25 centavos más o menos y los tokens restantes tendrán un bloqueo de 4 y 9 meses de liberación mensual pero la salida del token GBTC está prevista para el 23 de diciembre a un precio aproximado de 0.35 euros en su TGE vamos a ver este proyecto porque este proyecto me parece muy muy interesante me parece bastante top y vamos a ver cómo es que se cuece pero sigamos con Memephi ya que las proyecciones de Memephi son bastante interesantes pero quiero enseñarles esto y este es un dato muy muy importante y lo dejé para el final miren esto miren esto de acá yo les he comentado anteriormente que el CEO bueno una de las personas que fundó Bloom Crypto Smerkins estaba también detrás del proyecto The Docks este pana de acá este pana es muy muy importante y lo vamos a seguir viendo muy muy pronto ya que nos presentaba esto bueno miren el futuro de Bloom miren yo soy el cofundador y mira vamos a sacar un trading bot interesantísimo y ojo mira esto ah Bloom Labs 5 millones de dólares para los usuarios de Bloom al menos es lo que interpreto y ojo más de 10 proyectos en el portafolio y van a venir más mira nos presenta de que está Docks ya entonces con eso nos confirman de que ellos crearon Docks nos presentan Paus ojo y es que como es que iban a tener los datos pero mira aquí está Memephi Memephi lo que me parece extraño es de que si esta gente es de la gente de Telegram porque están impulsando otra red la red de Switch también se está peculando mucho de que el proyecto de Paus será impulsado por la red de Solana no estoy seguro de eso pero vamos a ver si es que es así pero también nos aparece X Empyre y también nos aparecen estos otros proyectos yo se los voy a estar trayendo próximamente y bueno vamos a ver como es que son pero vamos a ver si es que Memephi paga bien ahora Docks pagó muy muy bien y es hijo de Bloom entonces Bloom cuánto va a pagar cuánto pagará Bloom vamos a ver si Memephi pagó bien X Empyre algunas personas dicen que pagó mal que pagó bien la verdad es que en mi ver no pagó tan mal pagó bastante bien pero vamos a ver si es que Memephi que es el próximo en salir paga así de bonito pero chicos ustedes que piensan de este proyecto de Memephi la verdad es que este proyecto está bastante interesante y así vamos a ir viendo otros tipos de proyectos pero chicos también les dejaré el papá de Docks acá les dejaré el proyecto de Bloom por esta zona de acá y también les dejaré otro bobo de Telegram que está pagando todos los días y pues chicos hasta aquí llegó el video si les gustó denle like suscríbete compártelo si no les gustó denle des like el mundo el mundo para las personas que toman las oportunidades y ahora sí nos veremos nos veremos hasta la próxima adiós